Ella no es fácil de alcanzar Llega la noche y ya sabe conmigo como se debe comportar Todas la miran cuando baila y me envidia porque quiere mi lugar Miren como se mueve, hay gente mirando y se atreve Quiero hacer cosas que no se atreven, que me revele Me lo estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Tú sigues ir provocándome, esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré para que te quedes ¿Para qué te quedes? ¿Para qué te quedes? Que lo que quieres de mí yo te digo Si nos preguntan solo somos amigos Es mucho más de lo que imaginé Yo te busqué y me encontré Si me sigues mirando hay castigo Dime tú dónde vas que yo te sigo Dame tu mano y así llévame Me la gané, me la llevé Me lo estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Tú sigues ir provocándome, esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes Para que te quedes Para que te quedes Para que te quedes Me la estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Tú manipulándome con tus poderes Tú sigues ir provocándome, esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes Para que te quedes Tú sigues ir provocándome, esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes Hoy enfrento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas Veo que mueres por él Y si te vas, aquí me dará Todo lo que siempre soñé Y me dirá Que jamás nunca te temer Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvegarme en la noche entera Cuidar tus sueños No sé si quisiera No sé que te quedes Cada segundo Y en su guión Borre un poco Para añadirme en el mes Y por siempre Están juntos ¡Vamos! 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 Y si te vas, ¿quién te dará todo lo que siempre soñé? ¿Qué me dirá mi corazón que jamás nunca te temer? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños así quisiera Consigrarte cada segundo y en su guión borrar un poco Para añadirme en el día y así por siempre estar juntos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!